El hermano de Joao Félix hace el ridículo con Romero hablando sobre su posibilidad del FC Barcelona. Pero es muy valiente. Tú eres muy amigo de ellos. Pero yo no recordaba que un jugador mostrara un amor tan claramente. Quiero decir que al final él ya lo ha dicho y quiere venir. Pero tú Quinti... Quinti estuvo jugando en Santa Clara. Pero la posibilidad del FC Barcelona no es la única que contempla el entorno de Joao Félix. Porque también está el Benfica. Sí, siguen presionando. No sé cómo lo van a poder apagar. No sé si con fichas del Monopoly. Pero vamos directamente con la información de Patricia Cazón. Vamos a ver qué nos dice sobre el entorno de Joao Félix. Porque claro, dice que el sueño de Joao Félix es jugar en el FC Barcelona. No te equivoques. El único sueño de Joao Félix es no jugar con el Cholo Simeone y no jugar en el Atlético de Madrid. Todo lo demás son intereses mutuos. Nada más, ¿no? Importante. Se habla mucho del fichaje de Joao no sé qué en el entorno culé. Pero Rafinha, Lenglet, Eli García, el central del siglo, ¿no? Eli García que sí es... ¿Qué? ¿Van a salir hoy? ¿Van a salir mañana? ¿Cuándo van a salir? ¿Cómo van a encajar? ¿Cómo van a escribir a los jugadores? ¿Qué va a pasar? ¿No? También se habla de que va a fichar a Bernardo Silva, ¿no? Constantemente. ¿Qué es su problema? Yo no me meto en ese movie, ¿vale? Cada uno se mete lo que puede. Pero cuidado, ¿eh? Porque aparte del entorno del portugués, se está hablando también de que el único equipo que muestra interés real es Unai Emery con el Aston Villa. Pero claro, el portugués quiere jugar competición europea y el Villa no. No. Entonces, Joao Félix descarta esa opción y aunque Di María le llame supuestamente dos veces. Yo quiero saber cómo Patricia Cazón sabe esto. ¿Cómo lo sabe? Porque esto es, pero vamos, equipo de investigación. Cuidado que aquí es información muy interesada, ¿no? Porque esto es para presionar, sinceramente. Y también te digo esto de que Mbappé se vaya al Madrid y el PSG sea una posibilidad. Me parece muy descabellado imaginarte que la misma posibilidad porque Mbappé no es un jugador muy parecido a Joao Félix o a la inversa. O sea, si Mbappé se va al Madrid, el jugador idóneo para venir al PSG es Dusan. Si sale Neymar, ahí ya te puedo comprar la película. Pero es que aquí ni siquiera me la alquiles porque no es viable. Supuestamente el arma del Benfica es que pasará tiempo y todo lo que tú quieras hasta el 31 es una opción. Es cierto de que cada vez que pase el tiempo, el Atlético de Madrid puede bajar sus pretensiones porque se puede comer al jugador. Pero yo no sé hasta qué punto Gil Marín va a comerse ese orgullo y va a seguir contando con Joao Félix. Yo no lo sé. No lo sé a qué punto lo va a dejar salir porque también te digo algo. Gil Marín lo ha dejado bien claro. Una cesión, lo que tú quieras, no hay problema. Tráenos una oferta que nosotros ya hemos acordado contigo la única vía que vas a ir para que tú salgas del Atlético de Madrid. Y aceptamos. Todo lo que no sea, no. No vamos a pagar una cuantía de cantidad de salario. No, no vamos a acceder a una venta regalada por el máximo jugador de niveles, del máximo fichaje, ¿no? Tampoco. Recuerdo una cosa. En Mundo Deportivo, Javi Gomara confirmaba que el Atlético de Madrid lo tasa de unos 70 a 80 millones de euros. En Transfer Market tiene un valor de 50 millones y cuando el Atlético de Madrid lo fichó tenía un precio de 70. Vale que el Atlético de Madrid sobrepagó porque ha hecho todas las cláusulas para sobrepagar. No es que vale ese 120. Esa película no la han querido vender, pero no es así. Pero cuidado. Ahora mismo tampoco vale menos de 40 millones ni menos de 50. Lo hemos sobrepagado, pero no lo vamos a malvender. Esa es la cosa. Pero me parece muy extraño estas informaciones. Información muy interesada. Así que hasta aquí lo que he dicho del vídeo, gente. Cuidado mucho. Y cuando nos vemos en un próximo vídeo. Venga, gente. Nos vemos. Chao, chao, chao. Cuídate. Ve a la piscina. Bueno, ya no porque es tarde, pero disfruta de ver al hombre. Chao, cómete un helado.